Hola, un saludo para quienes nos siguen a través de lente regional punto com. La policía adelantó un importante operativo en el norte del departamento como reacción al hurto de unos computadores de un centro educativo del municipio de Puerto Rico. Me acompaña de esta hora el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía Coronel. ¿Qué operativas hacen ustedes y qué logran? Gracias a la reacción inmediata y a la información oportuna aportada por la comunidad se logra dar captura a dos personas en flagrancia, igualmente se le incauta en su poder, 30 computadores, un video bin, una motocicleta que se habían también hurtado y un arma de fogueo con la cual momentos antes en la vereda La Aguililla, en una escuela de esa jurisdicción, se habían hurtado estos 30 computadores dentro del programa Computadores para Educar del Gobierno Nacional e igualmente habían intimidado para generar este hecho con esta arma de fogueo al vigilante procediendo a hurtarse estos elementos. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se les imputó el delito de hurto agravado. ¿Cómo se da reacción a este hurto en Puerto Rico? Una vez conocidos los hechos, dados a conocer por el vigilante y por la comunidad, en una rápida reacción y en persecución, estos individuos fueron alcanzados ingresando al municipio de San Vicente del Caguán. De esta manera se da captura, se recuperan los elementos y se le entregan a la rectora de este colegio y por fortuna se resuelve este hecho de manera inmediata, en una rápida reacción y gracias a la información oportuna. En otro operativo, con él capturan varias personas por traficar insumos para procesamiento de estupefacientes. ¿Cómo fue el operativo? La seccional de tránsito y transporte en los diferentes controles que viene realizando en las vías de acceso y salida al municipio de Florencia, a la altura del Vergel, al efectuarle un registro minucioso a un vehículo, se incauta importantes insumos para el procesamiento de la base de coca y convertirla en clorhidrato de cocaína. Esto es un hecho inusual toda vez que acá en el departamento la base de coca es comercializada, pero en esta ocasión estos elementos eran para su procesamiento en clorhidrato de cocaína. Estos elementos iban camuflados en verdura, estamos hablando de 60 galones de ácido sulfúrico, 55 galones de ácido clorhídrico, 200 kilos de bisulfito de sodio, 75 kilos de cloruro de amonio, otros elementos también de esta naturaleza y una planta eléctrica para el procesamiento, como lo dije, en clorhidrato de cocaína. Estas cinco personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de estupefacientes, se les dio la medida de aseguramiento y por supuesto fue legalizada su captura. Muchas gracias, coronel Javier Navarro Ortiz. Durante el fin de semana en el departamento de Caquetá, durante los operativos de la policía, fueron capturadas 21 personas. Información que se registra a esta hora desde la ciudad de Florencia, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro. En el 2017 estará en las festividades caqueteñas con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Gracias por ver el video.